Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y estas son las cosas que los extranjeros nunca deben hacer mientras están en Corea. Como todos los otros países, hay actos específicos en Corea que no forman parte de la cultura normal. Cuando vienen los extranjeros, el choque cultural puede ser muy real. El canal de YouTube, J-Cout, tuvo una pijamada con tres de sus amigos extranjeros para enumerar las cosas que aprendieron no hacer mientras estaban en Corea. 1. No besar. En lugares como Francia y Medio Oriente, es común saludar a los amigos con un beso en las dos mejillas. Cuando estás en Corea, no es nada estándar. Cuando J-Le preguntó a su amigo, Meidy, si se lo había probado a una persona coreana, se apresuró a rechazar la idea. No, nunca puedes hacer eso. 2. Sin abrazos. Continuó con el tema de los saludos coreanos adecuados. Y la ida confirmó que abrazar era tan malo como besar en las mejillas. En cambio, es común simplemente decir, en Alemania, siempre saludos a mis amigos con un abrazo. Pero aquí ni siquiera sé que se van, entonces ya no estoy acostumbrado a abrazar a la gente. 3. Sin escritura roja. Eso tomó a los amigos de Jay por sorpresa por ser algo en lo que uno normalmente no pensaría demasiado. Cuando se trata de escribir, no es aconsejable escribir nombres en tinta roja. Es un presagio de cosas malas por venir. No debes escribir nombres en rojo. Esto se considera tabú. Significa que estás maldiciendo a esa persona. 4. Sin bolsa de basura. Si bien el reciclaje no se practica en absoluto en algunos países como Egipto, como reveló Dena, es un negocio importante en Corea. Cada pieza de basura es clasificada en una bolsa correcta para su reciclaje adecuado. Y la ida señaló que no se podía tirar todo en una bolsa sola. No se puede simplemente tirar las cosas en Corea. Mientras que Meidy explicó la diferencia. No se puede poner los desechos de comida en las bolsas de basura normales. Pero, ¿en el extranjero? 5. No señalar. Si notas a alguien y quieres señalarlo, señalarlo con el dedo definitivamente no es un camino a seguir. Ya reveló que es visto como una falta de respeto. O señalando a la gente en Corea, señalar se considera realmente grosero. Al intentar llamar la atención de alguien, no era prudente señalar o mover con la palma hacia abajo o hacia arriba. En cambio, era mejor usar dos manos abiertas. 6. No beber groseramente. Al beber alcohol en Corea, hay un conjunto estándar de etiqueta a seguir en función de quien se está rodeando. Si estás bebiendo con alguien mayor, su vaso debe estar más alto que el suyo. Para ser aún más educado, debes alejarte cuando tomas un trago. Por ejemplo, al beber con un adulto, si esta persona es mayor que yo, mi vaso debería estar más bajo. Y cuando bebes, la persona mayor puede beber así. Pero la más joven tapa el vaso y se da la vuelta. Es solo ser cortés. 7. Sin zapatos. Lo último de lo que hay que mantenerse alejado es algo con lo que muchas personas pueden identificarse en muchas culturas y hogares. No se permiten usar zapatos en la casa. Es por eso que las zapatillas se ven comúnmente para usar dentro de las casas en los dramas coreanos. Jay notó que el piso es de usos múltiples. Creo que estamos acostumbrados a sentarnos en el piso. Nos sentamos en el suelo más que sillas. Esto es bastante común. Si estás planeando viajar a Corea o simplemente deseas aprender más sobre la cultura coreana, mantente alejado de estos puntos de la lista e irás en línea recta. Y RM lleva a ARMY a una exposición de arte muy interesante. Nam June es conocido por su profundo amor a las expresiones artísticas, ya sea la escritura, la poesía, la pintura y la escultura. El rapero es fan acerca de conocer las obras de arte y algunos de sus exponentes más importantes. El líder se inspira en diferentes historias que provienen de cuentos, leyendas, novelas y cuadros para crear los tracks llenos de emociones que hagan sentir a sus fans muy identificados con sus letras. Como parte de su trabajo con los Bangtan Boys, RM suele asistir a varias galerías de arte, museos y bibliotecas, a explorar nuevas propuestas de diferentes artistas e incluso se sabe que si una obra es de su agrado, la adquiere en ese mismo momento. Recientemente Kim Nam June visitó una interesante exposición pictórica y compartió con las ARMY de todo el mundo su experiencia por medio de las plataformas como Weverse y Twitter. El idol posteó algunas imágenes de él viendo las obras y parado observando la temática de las instalaciones. Aaron portaba unas sandalias negras, unas bermudas beige, una playera verde y un sombrero negro. En la descripción el intérprete de Reflection escribió Soy yo. Aaron fue a la exposición Pilates que brillan. Del creativo Siongyu Yi y se encuentra en la exhibición del Museo Nacional de Arte Contemporáneo en Corea del Sur. La serie de obras se definen como Viaje en tren en la fase clave de la exposición. Siongyu se refiere a los viajes en tren como un camino en el tiempo y espacio. La referencia es el momento en el que pasa un tren y el pasaje del lugar pasa por la ventana y ese se convierte en el tiempo y el espacio, en algo diferente hacia un tiempo futuro. Y cinco veces que J-Hope de BTS demostró que sus habilidades de baile están en un nivel completamente diferente. Como bailarín principal de BTS, J-Hope ha demostrado una y otra vez que sus habilidades de baile no son una broma. Incluso en un grupo lleno de bailarines increíbles, se las arregla para sobresalir. Sus habilidades como la suya se suman a otro de los talentos de BTS. Estas son algunas de sus mejores actuaciones de baile hasta la fecha. Uno, cuando no tenía huesos. Como a los ARMY les gusta señalar en este video, J-Hope tiene la capacidad de moverse como una serpiente. Y además es poderosa. Es increíble ver lo flexible que es su cuerpo. Dos, cuando tenía el control total sobre su cuerpo. Los bailarines deben poder controlar sus movimientos y J-Hope sabe cómo hacerlo. Cuando baila es como si no tuviera huesos en el cuerpo. Desde la punta de los dedos de los pies hasta los puntos de los dedos, sabe cuánto poder usar. Tres, cuando estaba 100% concentrado. J-Hope es tan bueno bailando que incluso le dieron una presentación en solitario en Dream Concert 2015. Por lo general es posible que lo encuentre sonriendo alegremente, pero se pone serio cada vez que comienza a bailar. Cuatro, cuando se dejó caer de rodillas al igual que... Ahora bien, esta es una actuación icónica. J-Hope y Jimin se enfrentaron con Block B en los premios MAMA 2014. Y todavía se recuerda hoy en día por una buena razón. Todos eran sueños de escenario e hicieron que la multitud se volviera loca. Cinco, cuando puso su corazón y su alma en el baile. Finalmente, el alto valor de producción del tráiler de Wings, Boy Mead Evil, merece el increíble talento de J-Hope. Lo que lo hace destacar tanto además de su movimiento son sus expresiones faciales. Los faciales pueden decir que está poniendo su corazón y alma en cada actuación. Y en este caso fue tan intenso y feroz como lo exigía el rap. Con habilidades de baile tan buenas como las suyas, J-Hope es prácticamente imbatible. Y Zomindekar responde a la controversia de promoción pagada que rodea su canal de YouTube. Con muchos usuarios de YouTube populares que están recibiendo calor para que no incluyan explícitamente productos bajo la promoción de pago en su canal. Zomindekar también fue llamado recientemente cuando la gente se dio cuenta de que había cambiado la descripción de sus cosas compradas por mi propio dinero en su video para incluir el término promoción pagada. A menudo que el público comienza a manifestarse en contra de las celebridades que aceptan productos promocionales y se lo presentan a los espectadores sin reconocerlo. Desde entonces Zomindekar respondió a través de su canal oficial de YouTube en una larga disculpa. Explicando que la marca le había contactado con su oferta sobre el uso del video como herramienta promocional solo después de que subió el video. El 14 de mayo presenté 10 artículos que me encantan como cosas que compré con mi propio dinero. Y entré en los 10. Hablé del producto y de la marca Netly. Después de haber subido el video necesariamente se comunicó conmigo para decirme que quería usar capturas de pantalla del producto en mi video. Zomind aclaró que se trataba de una promoción indirecta en lugar de una promoción pagada dado que no había ningún acuerdo antes de que ella creara el video y mostrara el producto. También había realizado las modificaciones necesarias para indicar como tal. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Y Blackpink celebra su aniversario número 4 con el amor de sus fans. Blackpink celebra su aniversario número 4 como grupo de K-pop y están listas para su nuevo single. En Corea del Sur ya es 8 de agosto, fecha en la que las chicas debutaron oficialmente como nuevo grupo de la agencia YG. Desde sus inicios han demostrado tener una carrera prometedora como idols y se han convertido en uno de los grupos más populares. Blackpink se dio a conocer con Weasel y Bumbaya. El primero logró un alquil a pesar de ser un grupo Rocky. Desde entonces cada uno de los lanzamientos de las chicas ha sido un suceso de récords y marcas en el K-pop. A través de redes sociales Blinks creó el hashtag Forever with Blackpink para festejar su aniversario y compartir mensajes de apoyo y amor y felicitaciones hacia las integrantes, quienes en poco tiempo realizaron sus sueños como cantantes. Las fans han publicado diversas fotos y videos de sus momentos favoritos de Blackpink a lo largo de sus cuatro años, además de compartir el significado que tiene el grupo en la vida de cada una de ellas y las enseñanzas que les han dejado gracias a sus logros y esfuerzo. Durante su corta trayectoria Blackpink se ha convertido en el grupo de K-pop y artistas femeninos más seguidos en la plataforma de YouTube. También consiguió récord Guinness gracias a How You Like That, meta que esperan repetir en su siguiente prelanzamiento este 28 de agosto. Su popularidad es tan grande que son el único acto coreano en presentarse hasta ahora en el Festival de Coachella, uno de los más importantes en Estados Unidos, también tuvieron una aparición en la película La Liga de la Justicia. En una de las escenas, Flash disfruta de su MV, As If You Last. Con su cuarto aniversario y un nuevo lanzamiento en puerta, las chicas se han convertido en la revolución del K-pop. Sus fans externaron sus deseos de que las chicas continúen con muchos logros en su carrera.